¡Hola gente! ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en Roblox con un nuevo video que les traigo dos nuevas prendas de ropa totalmente gratis 3D que han salido ahora mismo así que bueno, les dejo los links en la descripción como siempre de esta ropa si la pueden ir a conseguir así que bueno, antes de ir a conseguir esta ropa si les gusta este video pueden dejar su like, se pueden suscribir para más videitos acá en mi canal así que ahora sí vamos a comenzar y bueno, primer prenda de ropa que ha salido es esta de por acá esta camiseta que como pueden ver es blanca y tiene ahí un montón de colores, está buenísima así que bueno, ahora la podemos obtener totalmente gratis, si acá traducimos esto dice lo siguiente a ver, vamos a traducirlo, acá dice disfruta del amanecer donde quiera que vayas esa es la descripción de la camiseta que ha salido ahora nueva, así que la vamos a obtener totalmente gratis acuérdense que les dejo el link de esta camiseta tanto como el pantalón que también es gratis en la descripción así pueden entrar y lo pueden conseguir y bueno, como pueden ver ya la he conseguido, o sea ya lo tengo en posición al objeto, o sea la camiseta y ahora sí, la segunda prenda de ropa gratis es este pantalón de por acá que es un pantalón de jean marrón con un cinto así que lo vamos a obtener también gratis, así que bueno, estas son las dos prendas de ropa que hay ahora mismo gratis así que no se las pierdan y vayan a conseguirla, como pueden ver así queda la camiseta, está bastante bonita y bueno, el pantalón ahí se está cargando y así quedaría el pantalón, bueno me queda medio grande a mí, pero bueno, capaz que a ustedes les puedo utilizar de mejor manera así que bueno gente, este ha sido el video enseñándoles a cómo conseguir estas dos prendas de ropa totalmente gratis acá en Roblox ropa 3D más ropa 3D totalmente gratis y bueno, acuérdense que estoy subiendo videos de LikeHat 2022 que es el evento de la comunidad así que bueno, si quieren ir a conseguir los huevos, o sea los emblemas de los huevos pueden ir a los videos y pueden ver los tutoriales que ahí estaré haciendo los videos de cómo conseguir cada uno dentro del juego así que bueno gente, espero que te haya gustado un montón este video díganme en los comentarios qué opinan de esta ropa nueva que lo estaré leyendo a todos así que gracias por ver el video y nos vemos en un video acá en mi canal con más tutoriales ropa 3D que salga gratis, códigos, etc. y ahora sí, nos vemos, chau chau